¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a llamar a Ícaro, directamente, y es ateniense, ¿vale? Por lógica no deberían atacarnos, es lo que nos dijeron Vale, voy a marcar un poco, ¿sabes? Porque veo que igualmente no me van a dejar, ¿vale? No vamos a hacer la localización, vamos a ir directamente por el otro lado Por los cíclopes Bueno, vamos a intentar ir en sigilo o nos dijeron que podíamos entrar ¿Son nivel 20? Vale, o sea, no me van a dejar pasar, ¿no? Vale, eso es lo que estoy viendo A ver, ¿cómo hago esto? Sube por aquí No Cuidado Vale Vale, guay, me ha salido bien ¿Cómo que tienes que pasar desapercibida? Oye, pero si lo he hecho perfecto Perfecto, gracias, eh, Aloy, te quiero, ¿eh? Te quiero más que nunca Mira cómo Vale, gracias Hola He llamado al bastón de Hermes ¿Qué estás haciendo aquí? Me envía Hipócrates Tu comandante robó sus notas Y me parece que las tienes tú Uh Las notas del gran Hipócrates Lo siento mucho, pero se quemaron durante el último ataque ¿Cómo? Vaya Lo que oyes, la tienda médica ardió Al menos pude memorizar los apuntes antes de que se perdiesen Los transcribiré cuando tenga tiempo o cuando afloje la guerra Entonces tendrás que venir conmigo Un paciente de Hipócrates va a morir si no le ayudas Vaya Tengo aquí mismo que necesita mi ayuda ¿No se podría ocupar nadie más de él? Soy el único médico aquí, déjame trabajar Uh Si nos lo llevamos A ver Si nos lo llevamos A malas Posiblemente Salvemos Sal de allí Pero muera este Si nos lo llevamos a malas También puede implicar que a lo mejor no nos lo dice ¿Vale? Seguro que trabajas a cambio de dracmas Como todo el mundo Te pague lo que te pague tu comandante Si vienes, te daré más ¿Y dejar morir a esta persona? Podrías convencerme con dos condiciones Que nos lo llevemos, ¿no? Una vida vale mucho Quiero el doble Y por todos los dioses Que no se entere Hipócrates 10.000 de dracmas Ni de coño Solo cobra los pacientes Que pueden pagar ¿Acaso eres tú más especial? Es un gran hombre Pero no es el único Que salva vidas Mis dios Este trabajo es caro Hacia un lado y mira Te has cagado Te necesito en el campamento de Hipócrates Ya mismo Ya está Toma por saco No, no Que La he liado La he liado Ya está Vale, a ver cómo hacemos esto ¿Vale? Claro, no hemos matado a nadie ¿Vale? Cuidado Pero aquí puedo saquear algo Vale ¿Puedo agacharme? Sí Vamos a ver A ver Vale, por aquí no me ven Eh, eh, eh Eso es una salida ¿Vale? Cuidado ¿Sabes lo que te digo? Me llevo este cofre Me lo llevo ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Es que me va a ver De todas las formas, tío No puedo silbar Espera Si yo hago así Yo lo dejo ¿Vale? Saco el arco Vale, a ver ¿Va a ser el líder? ¿Me estás diciendo eso? Vamos a ver Vamos allá No Ahora Vale Corre Cógelo Cuidado 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 No, no, no No me has visto No me has visto Llama al caballo Fobos Me cago en tu raza ¿Dónde estás? Vale, está aquí Está aquí Está aquí Corre Vale, ven aquí Ven aquí Vale, lo colocamos Y nos vamos No Montar Montar Vale No me han visto Perfecto Perfecto Vale Supongo que ahora No se nos quejarán Pero bueno Vamos directamente Hacia Donde estaba Hipócrates Vale Que no Directamente 16.000 ¿Sabes? No voy a quedarme otra vez Con nada de pasta Así de claro O sea Ya le di De las 10.000 No 15.000 Le di a Xenia ¿Sabes? Pero porque Era una pirata Y al fin Y al cabo O sea Era ella La que había hablado Con nuestra madre Y no nos está mintiendo Este lo está haciendo Por orgullo Como le digamos Que este está trabajando Por Por dinero Nos lo acabamos rápido Así que Vamos a venir Vamos a llevárnoslo Y ahora se nos va a quejar Se nos va a quejar Eso está claro Pero Pero bueno ¿Seguimos? Vale, seguimos Vale, perfecto Perfecto Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Ha estado bien Nos ha visto solo uno Y después han llamado Atención Pero ya era demasiado tarde Ya nos hemos ido ¿Cómo está Hipócrates? ¡Míralo! Mal Pero aún hay esperanza ¿Encontraste mis notas? No ¿No? ¿Servirá con este? ¿Quién es este? Hipócrates Lo siento Tus notas se quemaron Pero las tengo en mi cabeza Entonces tu tarea Es ayudarme a salvar A este hombre Parece que sí, ¿no? Va a vivir Perfecto Lo hemos hecho bien ¿Qué paciente? Uh Aquí tu mistios Me atacó Mientras estaba realizando Una operación Era la única forma De traerle aquí A tiempo Si bien salvaste A mi paciente El otro No merecía Ese destino Al menos Hemos salvado Un alma hoy Si hemos terminado Aquí Iré a transcribir Lo que recuerdo De tus notas Hipócrates ¿Y por qué? Voy a pedir a los sacerdotes Información Sobre mi madre Ven conmigo Has tenido un día dolor ¿Y qué tal Si se va A lo mejor A la fortaleza? Tal vez Tal vez No dejaré repetir La importancia De una buena dieta Para mantener la salud ¿Cuánto bien Puede hacer una manzana? Mucho Bueno Si la comes cada día Tendrás una vida sana Pero Vamos a temas más serios Sé por qué has venido aquí Estás buscando a tu madre ¿Puedes recordarla? Si Era muy joven Y no sabía cómo ayudar Rehusé atenderla Pero se me quedó grabada a fuego Su mirada resuelta Y desesperada No la he olvidado No la he olvidado Y nunca lo haré ¿Recuerdo? Fue entonces Cuando juré ante Apolo Que jamás volvería A rechazar a un paciente Y que dedicaría mi vida A la causa Vale, no Tu madre era una valiente Y me dejó una profunda huella Estaría encantada De saberlo Referí a tu madre Al santuario de Asclepio Vale Dile al sacerdote más anciano Que pronto estará listo El tratamiento de la enfermedad sagrada Para quien quiera que lo necesite Puede que así hable contigo Gracias por todo Hipócrates Y de haberle ahora mismo Perfecto, chaval Mira, nos dan unos bazadetes del sanador Que eso es lo menos importante Con esto sabemos que nuestra madre Sí estuvo aquí Con lo cual Ya hemos avanzado un poco más Y ahora solo tenemos que ir al santuario Y además tenemos una de las Una de las recompensas Por decirlo así Que es que nos ha dicho Como a lo mejor Nos hacen ayudar Sin utilizar la fuerza Ni pagar a nadie Así que hemos hecho bien La lección De Misiones Espero que os esté gustando La verdad Como repito En todos los vídeos Y nos vemos en el siguiente Donde ya terminaremos Esta tríada de misiones De Hipócrates Hasta luego chales Chao, chao